Vaya impresión que causó en vecinos de la colonia Villas de Salvarcar el encontrar la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de un hombre en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Villa del Portal y Villa del Sausal. El hallazgo se reportó minutos antes de las 8 de la mañana. Autoridades acordonaron el área y realizaron las primeras investigaciones para posteriormente trasladar el cuerpo al servicio médico forense. A la distancia se pudo apreciar que el hombre vestía pantalón de mezclilla y sudadera negra y fue dejado en el interior de una caja de madera.